La Gobernación del Valle ha lanzado un ambicioso programa que beneficiará a 76 escuelas de salsa en el Valle del Cauca, como parte de su compromiso con el fortalecimiento del sector dancístico. Ya hemos cerrado la convocatoria y ya también hicimos la publicación de los ganadores de Escuela Apoyada, una iniciativa de nuestra gobernadora Ilian Francisca Toro, un compromiso de su campaña y que quedó plasmado en nuestro gobierno, en nuestro plan de desarrollo que hoy se hace realidad. Este es un proceso que impacta de manera positiva todo lo que tiene que ver con la cultura de la salsa, con todo este sistema dancístico que es reconocido como patrimonio inmaterial, específicamente en la línea de formación. 843 beneficiarios tenemos con esta Escuela Apoyada, nuestra primer versión, 106 coreógrafos, 76 escuelas, 15 municipios de nuestro departamento del Valle del Cauca. Y esperamos que el próximo año tengamos más escuelas que se participen, escuelas, academias de salsa, que estén legalmente formalizadas, oficialmente constituidas. A hoy, en esta primer convocatoria, estamos llegando al 60% de las escuelas de salsa que están constituidas en nuestro departamento. Y bueno, muy contentos con estos resultados. Y por supuesto, un compromiso que quedó en nuestro plan de desarrollo de nuestra gobernadora Ilian Francisca Toro. Cada escuela recibirá apoyo para beneficiar a aproximadamente 20 niños y jóvenes, así como a sus coreógrafos. La intención es que estos grupos continúen su formación y culminen sus montajes en preparación para la temporada de fin de año, cuando se prevé que se presenten sus trabajos a la comunidad.